Rocío de Jesús y Aris Rodríguez se encuentran listas para sus presentaciones en las galas del San Remo, según dan a conocer en sus perfiles de Facebook. Después de participar en varios talleres sobre proyección e interpretación en escena, las concursantes dijeron sentirse agradecidas por compartir escenario del Teatro Avellaneda con jóvenes talentos de la música en Cuba y formar parte del prestigioso certamen. El San Remo Music Awards Havana estrechará vínculos culturales con Italia e incluirá en sus propuestas feria de negocios, desfiles de moda y concurso de interpretación. Las representantes graumenses a la cita son poseedoras de peculiares timbres vocales. Ellas distinguen y honran al arte del pentagrama en esta porción del suroriente cubano. Jacqueline Pérez, en directo.